Hay hasta el momento, nos informan cinco capturados que fueron presentados en la URI ante la Fiscalía, se abrió la noticia judicial y se está trabajando para recopilar la información para presentarlos ante la Justicia. Repetimos, lo que consideramos y queremos en Barranquilla es arropar, acompañar y asegurarnos que la protesta pacífica siempre tenga su lugar en la ciudad y en la democracia, pero que la violencia no la encuentre jamás. Y eso significa individualizar, aislar y capturar a los vándalos que van en contra del marchante, que van en contra de la protesta pacífica y que van en contra de nuestra comunidad.